Uno de los temas claves es el de la seguridad. Las medidas son estrictas. Cuando se llega al punto de control o checkpoint, allí hay que observar lo siguiente. Primero, la vestimenta. Prendas que cubran la mayor cantidad del cuerpo, pantalones largos y camisas o chaquetas de mangas largas. El segundo elemento tiene que ver con lo que nos dan. Un absorvedor de radiaciones, que es como si fuera un pendrive que hay que colgar del cuello y llevarlo todo el tiempo, porque las radiaciones que hay en el ambiente, que son muchas, confluyen allí. Todas las radiaciones que vamos a recibir cuando ingresemos a Chernobyl y ya en esta área, van a acumularse aquí. El tercer elemento es el dosímetro, que nos permite ir evaluando, detectando, midiendo la cantidad de radiaciones que hay en el lugar a cada paso. Uno veinte está midiendo cuatro veces más de la radiación permitida. La cuarta indicación es la de no tocar absolutamente nada. Ni objetos, ni plantas, ni animales, que los hay perros, que tienen también un absorvedor de radiaciones. Aquí vemos un perro. Este perro tiene un aparatito. Ese aparatito es un aparato de control de radiaciones y no lo podemos tocar al perro. El quinto punto tiene que ver con la eventualidad de un accidente. Si algo se cae al suelo, cada contingente tiene bolsas de plástico con las cuales agarra esos elementos que cayeron y los deposita a la salida en el checkpoint, porque allí van a determinar si puede salir o no. El tema del suelo, no se pueden tocar objetos. Tanto es así que acá está Federico Romero trabajando con el trípode y el trípode no se puede apoyar sobre el suelo. Así que para que nosotros lo podamos traer una vez que lo vayamos a utilizar allí, el trípode no puede estar en contacto con el suelo y por eso se está trabajando en darle esta cobertura especial. Si tocara el suelo, no nos permitirían sacarlo. Para que nos demos cuenta. Lo mismo todos los equipos. Están trabajando con el trípode. Aquí están las cajas. No las vamos a poder apoyar en el suelo. Van a tener que quedar aquí en la camioneta y sobre todas ellas seguramente se va a aplicar después la medida del dosímetro. Y el sexto elemento se da al final de todo el tour, de toda la presencia, nosotros estuvimos dos días, que es un estricto control del nivel de radiaciones que pudimos haber absorbido. Si la ropa que nosotros llevábamos hubiera tenido un nivel de radiaciones por arriba del permitido, hubiéramos tenido que dejarla allí. Y nosotros lo que hicimos fue observar permanentemente estas reglas, estas normas. Porque también lo que a cada paso detectamos es la presencia de radiaciones, que marca la vigencia de la tragedia de Chanovi.